Hoy día estamos ya despidiéndonos del mes del adulto mayor. Con una fiesta costumbrita, ustedes pueden ver, hay juegos, se les dio empanado, un jugo folclórico. Ellos han disfrutado su fiesta, pero lo más principal y lo más importante son nuestras reinas. Así que todos felices, contentos, agradecer a nuestro alcalde que para su gestión son prioridad los adultos mayores, y ellos lo saben. A nosotros nos levanta mucho el ánimo. Yo tengo un club muy bueno, excelente, entonces todo esto nos motiva, nos ayuda. Porque tengo viejitos que a veces no tienen, viven solitos. Entonces ya estar así compartiendo con todo para ellos es una fiesta. Música Llena de ritmo, llena de entusiasmo por parte del adulto mayor. Y eso habla muy bien de los adultos mayores de Maipú. Significa que ha sido un mes realmente provechoso, de avance, de mucha fuerza. Así que contento por el trabajo de la oficina del adulto mayor, por el trabajo de los clubes de adulto mayor. Y bueno, está precisamente coronado en esta coronación con las reinas 2015. Así que un saludo para todos los adultos mayores y a seguir participando. 8 de noviembre, esta fiesta va a ser en el estadio, perdón, en el Cerro 15. Una fiesta donde queremos que los adultos mayores vayan con sus nietos y puedan disfrutar esta fiesta en familia. Así que la invitación para todos. Música Música